Hoy es el día del canto Sábado 7 y domingo 8 de octubre Precoz 15 de Morteros Feria de Artesanos Patios de Comidas Peña Callejera Lugar, sala de Sociedad Italiana Centro Cultural Y calles aledañas Sumate a la fiesta de Cosquín En Morteros Entrada libre y gratuita Organiza e invita Municipalidad de Morteros Cosquín empieza a cantar El día empieza a las 7 de la mañana Te has puesto lo que quieras Para que no aguantas más de dos semanas Oscar Martínez Es justamente lo que quiero Que no me tengan piedad Rodrigo de la Serna Terminaste de jugar No siente nada Del director de Corazón de León Y Elsa Ifré Marcos Carnevale Inseparables Este mes Por Max Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros Informa a los usuarios Que al detectarse dos facturas vencidas e impagas La entidad Tendrá la facultad de proceder al corte del servicio correspondiente Regularice su situación Para evitar inconvenientes Acérquese al centro de atención Para informarse sobre los planes de financiación vigentes Informó Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros Limitada La que lucha La que va al frente Siempre La que inventó el boleto estudiantil Que hoy imitan otras provincias Por suerte para los estudiantes de esas otras provincias La que en lugar de subsidios Entrega programas primer paso Que también imitan otras provincias Por suerte para los jóvenes de las provincias que la imitan La que empuja sola Pero empuja Siempre empuja Y mucho más aún cuando los poderosos le dan la espalda La que se hizo casi toda Sin la ayuda de casi nadie La que seguirá peleando por todo lo que le corresponde No por pelear Y no bajará los brazos hasta conseguir todo Todo lo que le pertenece La que impulsa y apoya lo que está bien Y propone sobre lo que está mal La que viene haciendo desde hace años Lo que otros comienzan a hacer ahora La que desde hace mucho tiempo Sabe muy bien lo que significa Hacerlo juntos O Como decimos los cordobeses Hacerlo entre todos Si Entre todos Sigamos trabajando para que nos den a Córdoba Lo que es de Córdoba Ayudémonos más Entre todos Soñemos más Entre todos Y sigamos avanzando Entre todos Porque desde que empujamos entre todos Los cordobeses Somos más cordobeses que siempre Y Córdoba Más Córdoba Que nunca La noche más larga Será la peor de sus vidas Liam Neeson Ed Harris Todo puede pasar en tan solo unas horas Una noche para sobrevivir Coasolo hermanos Amoblamientos Muebles de cocina Vestidores Placares Y amoblamientos a medida Venta y colocación de pisos flotantes alemanes Y la innovación del mercado Pegadora de cantos de plástico Te mostramos tu diseño en 3D Coasolo hermanos Amoblamientos La calidad nos distingue Boulevard Belgrano Esquina Beiró Teléfono 1554-3549 O 1551-3093 Morteros En esta batalla Hasta los amigos Pelean entre sí Chris Evans Robert Downey Jr Y Scarlett Johansson Capitán América Civil War Este mes En Max Prime En septiembre El deporte vuelve a florecer en ESPN Con cuatro señales HD Viví una primavera de fútbol Porque vuelve la UEFA Champions League Además Lo más destacado del fútbol europeo Y los jugadores que querés ver El rugby levanta temperatura Con el personal rugby championship El Urba Top 12 Y el regreso de los torneos europeos Disfruta del último Gran Slam del año El US Open La velocidad brota con el MotoGP Y el Indica Los campos de golf vuelven a estar más verdes que nunca Con el BMW Championship Y The Tour Championship Y deleítate con los paisajes Y la emoción del último gran evento de ciclismo del año La Vuelta a España Además, entérate de todo siempre con SportsCenter La información, el análisis y las notas del deporte que amás Con ESPN Fútbol Club Hablemos de fútbol y simplemente fútbol Y las locuras de redes En septiembre El deporte florece en ESPN ¡Suscríbete al canal! Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? El gusto de cada semana Saludarlos aquí en la Televisión Cooperativa Para hablar un rato de básquetbol Tenemos como de costumbre Y afortunadamente Debemos decir Muchísimo material para compartir con todos ustedes Nos meteremos En lo que fue una noticia destacada De los últimos días Es la de Esportivo Suardi Aceptando su invitación Nada más y nada menos Que para la tercera categoría Del básquetbol a nivel nacional Ya está con nosotros El presidente del Club Esportivo Suardi Martín Borgoño Que con él estaremos charlando Ahondando un poquito De por qué ahora sí Y hace un par de años no Tomándose recaudo La gente O los dirigentes Del Club Esportivo Suardi Salieron por fin Las zonas Del Torneo Nacional de Ascenso Le contábamos La semana pasada No sería descabellado pensar Zonas de 8 Y zonas de 6 Hablando del norte Lo propio para el sur Quedaba descolgado Algún equipo Si era unión Libertad o tiro Si es que iba para el norte Y lo mismo por el sur Lo que pasó O lo podía llegar a pasar Con Temperley Ya le estaremos contando Esto El clásico De la noroeste Esportivo Ganó con un resultado Inusual 40 puntos de diferencia Hablando del interseñativo Sigue sólido En su andar El equipo del Pachi Coronel Volvió a ganar 9 Cierto En un partido apretado Ajustado Que se quedó con la victoria 9 de julio De morteros Esto y mucho más En este Hablemos De básquetbol Ya empezamos a compartir Nuestro programa Con el presidente Del Club Esportivo Suardi Con Martín Borgoño Martín En el gusto de siempre Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Y muchas gracias Por la invitación Por favor Gracias por venir No, por favor Bueno Martín Decía en la apertura Hace un par de años Fue no Le llegó la invitación Ustedes como dirigentes joven Lo hemos charlado en privado Quizás es entusiasmo De querer crecer Pero Se dieron cuenta Que tenían un par de aspectos Que terminar de cerrar Tema vestuario La habilitación Para dirigir a nivel nacional Del entrenador Poi ¿Y hoy por qué sí? ¿Por qué se cerró todo eso? Sí, creo que En su momento Como decías vos Hace dos años atrás Por ahí Nosotros Estábamos en un proceso A lo mejor Todavía De, digamos De cambio En el club Donde había muchas cosas Que ajustar todavía Tanto como edilicia O de infraestructura O como también Digamos Interna Del propio deporte Claro Por suerte Que en el transcurso del tiempo Esas cosas se fueron Solucionando Como decías vos El tema del vestuario Digamos Pudimos Hacer un vestuario Que esté acorde A las necesidades Por ahí Que tiene Una liga nacional Lo pusimos en condiciones Eso demandó Digamos Una inversión importante Pero bueno Que uno por ahí ahora Cuando pasa el tiempo Y bueno Justo llega Esta invitación Al federal Uno Realmente le da el valor Por ahí Que tienen esas cosas Por ahí Esas inversiones Y otras cosas Por ahí Como decías vos El tema de Bueno El técnico nuestro Andrés Poy En su momento No tenía todavía El nivel 3 Que exige Digamos La liga nacional Para los entrenadores Él por una cuestión De él Lo hizo El año pasado Rindió Tuvo que ir a Buenos Aires Estuvo Creo que una semana En Buenos Aires Rindiendo Y Sin saber Digamos Que se iba a dar esto Ah sin saber No no Sin saber Que se iba a dar esto Esto fue el año pasado Por una cuestión de él Tuvo el título Digamos De nivel 3 De entrenador Y bueno Y después Cuando nosotros Creo que el provincial Pasó por ahí Nosotros no estuvimos O sea No cumplió Las expectativas Que nosotros teníamos A diferencia Del año anterior Claro Nosotros tuvimos Era la cuarta vez Que participamos En el provincial Habíamos tenido Las tres primeras Participaciones Digamos Siempre progresivas Sí La primera Por ahí No conocíamos El torneo Era un torneo Totalmente nuevo Para nosotros De venir De jugar Muchos años En la Morterense Y en la provincia De Córdoba No conocíamos El torneo La verdad Que son Son bastante Distintos Los torneos Con clubes Muchos más Parejos Digamos Lo que yo Pude comparar Con la provincia De Córdoba Y bueno El primer año Fue de prueba El segundo año Por ahí Pudimos mejorar Estuvimos Ahí En cuarto de final Digamos Estuvimos cerca Y después Siempre la meta Fue meternos Entre los cuatro Primero Al año siguiente Estuvimos cerquita También de nuevo Y el último año Tuvimos una excelente Fase regular Y después En el primer cruce Digámos Creo que hubo un bajón Ahí Digamos En el plantel Y nos quedamos Fuera Y nos pegó duro Eso Porque uno Tenía otras expectativas Por el plantel Que se había armado Porque por ahí Creíamos que ya Teníamos una madurez Cierta en el torneo Que teníamos que ser Más protagonistas Y bueno Eso llevó También a que Nosotros tengamos Que Tomemos decisiones Digamos Como dirigente Y restructuramos Bastante el plantel Si Tomaron decisiones Fuertes Digo Recambio de jugadores Exacto Hoy hay chicos 16 años jugando Yo miraba el número Del chico de Braida Tiene 16 años 16 años 27 28 puntos En un clásico No la verdad Que por eso Como te decía Nosotros tuvimos que Tomar decisiones drásticas En el sentido de decir Bueno Tenemos que dar un cambio De aire al plantel Tenemos chicos de abajo Que están pidiendo Sus minutos Como en el caso De Braida Como en el caso De un chico De yerlero Como en el caso Bueno Del Mati Gross En el chico Ni hablar Ellos ya son jugadores Ya de primera Con su experiencia Si parecen muy grandes Pero tienen tan solo 20 años Exactamente Así es Entonces bueno Había chicos que por ahí Pedían sus minutos Por ahí decidimos Que era el momento Para dárselo Y tuvimos que tomar Una decisión De digamos De reestructurar todo Ahí se fue Rigada Que era un jugador Que hacía muchos años Que estaba con nosotros Que la verdad Que a mi personalmente Digamos Es una decisión Medio difícil Porque uno Un poco se encariña Con los jugadores No te digo Que tengamos Una relación De amistad Pero si Digamos Hay una relación De por medio Por ahí Digamos En esas cosas Aparte que un jugador Que a nosotros Siempre nos ha rendido mucho Pero bueno Había un desgaste Normal Entre digamos Jugadores Cuerpo técnico Y a lo mejor El mismo También necesitaba Un cambio de aire Así que bueno Que fue la decisión Creo que más difícil De decir bueno Darle un corte De regada De decir bueno Hasta acá llegó El contrato Nosotros lo vamos a renovar Y bueno Y se fue dando Digamos Yo te digo Hace un mes atrás Ni pensaba La invitación De federal Como te dije Habíamos quedado Muy lejos De la clasificación Se escuchaban rumores Que tanto central De San Javier Como San Justino Habían dejado la plaza Y que la federación Iba a invitar Pero como nosotros Estábamos lejos La verdad que Porque si invita Le explicamos a la gente Depende de la posición Exacto Si te enviaste el tercero Te invitan Si no quiere el tercero Va al cuarto Y así progresivamente Exactamente Y bueno Y la verdad que Nos tomó medio Por sorpresa Sinceramente Costó la decisión Digo porque Acá estamos hablando Martín Que para una institución Que nunca participó A ese nivel Hay una exigencia Los obligará a crecer Dirigentes Cuerpo técnico Jugadores Los medios que cubren La infraestructura Todo tiene otra Logística ahora Exacto Yo creo que por ahí Nosotros nos quedamos Un poco hace dos años Tracos en la espina Es decir Bueno nos invitaron Y no nos animamos O era Fue lo correcto No fue lo correcto Uno siempre se queda Con la espina Y si moviaron No En su momento Quedó ese espinito Y cuando a mí Me llaman un juegue A la tarde Eran las 6 7 de la tarde El presidente De la asociación Noroeste Me dicen Mirá me hablan De federación Que ya empezaron A renunciar Los equipos Y ustedes están cerca O sea Yo te aviso Con tiempo Para que ustedes Estén atentos Para que vayan viendo A ver qué Quieren hacer Bueno se juega De noche Nos juntamos Con la subcomisión De básquet Y analizamos todo O sea el tema También de la Como decías vos De la distancia Hoy por el torneo federal A un jugador De hace dos años atrás Cambió mucho en eso El año pasado En los equipos De Santa Fe Jugaron en una zona Digamos Se hacen regionales Claro Dentro del equipo De Santa Fe Más los dos equipos De Córdoba Entonces por eso Cambió un poco El panorama De decir bueno Capaz que O sea en el tema De viático Es lo mismo Que jugaba un provincial Nosotros en el provincial A diferencia por ahí Acá con Córdoba Jugamos con toda la provincia O sea no se hace Por región Nosotros nos toca jugar En Rosario En Reconquista En Reconquista En Cañá de Gómez Donde sea O sea Se divide Para que todos los clubes Recorran las mismas distancias Entonces te toca jugar En todos lados O sea Ese por ahí Entonces El tema de viático No era un problema Ya lo digamos Como que dijimos Bueno ese no es el problema Vamos a ver Que otro problema tenemos El tema de abrir la cancha Es un poco más costoso Por ahí jugamos un poco Con el entusiasmo De la gente Que nos acompañe más ¿Cierto? Obviamente Que eso siempre está Así que bueno Eso por ahí Nos arriesgamos un poco Digamos con eso Y después el tema Del plantel Era simplemente decir Bueno Para qué vamos a estar Obviamente Es nuestra primera participación En un torneo así Yo creo que Tenemos que ser Cauto Y decir Bueno vamos a participar Vamos a hacer una buena participación Tampoco Vamos a ir a A ver lo que sale Vamos a trabajar En base a A lo que podemos hacer Y vamos a participar Y bueno Vamos a ver Que el torneo A donde nos pone ¿Usted fue el primero Que dijo que sí? Creo que ahí Éramos ocho personas Las ocho dijimos Que sí enseguida ¿Tiene una ventaja Que usted venga del Vasque o no? Y sí O sea uno Bueno también dijo Que sí al Federal de Fútbol Claro Yo creo que A mí me Obviamente como presidente del club Me gustan O sea Me gustan todos los deportes así Yo en su momento Juego al Vasque Pero la verdad que Al fútbol siempre Digamos Las otras disciplinas Que están por ahí No son tan Populares O tan dinámicas En el sentido de Tener competencia Claro Pero también Cuando hay algún evento Hoy Creo que Por ahí La ventaja Que yo conozco más El ambiente del Vasque Y siempre estuve más involucrado A diferencia A lo mejor con el fútbol Que por ahí No conozco el ambiente Ni estoy Tan involucrado Como en el Vasque Por ahí eso sí Una ventaja Digamos En el sentido de decir Bueno No tenían que explicarme nada A mí Claro Ya conocían el tema Exacto Y ya lo habían charlado El tema Y ya lo habíamos charlado Previamente Y después bueno Yo Mi misión era Comunicarle a la comisión Directiva la decisión Porque hasta Todo eso La comisión directiva Tiene que aceptarlo Claro Tienen que aceptarlo Y era un jueves Y nosotros nos reunimos El lunes Y el viernes Había que contestar Bueno Yo me tomé el atrevimiento De decir que sí Porque la subcomisión Era así Y yo como presidente del club Había dado el aval de eso Y bueno Pero no hubo ningún problema Todo Están muy contentos ¿Son conscientes De lo que van a afrontar? Si bien hablamos La misma distancia Los costos se elevan un poquito En la apertura de la cancha Porque los árbitros cobran más Los aranceles Comisionados cobran más Bueno En definitiva Pero son conscientes Que van a jugar Un torneo estable Tercera categoría del país Con equipos Que han jugado la A Como unión de Sunchal Esport de Cañada Yo creo que por ahí Uno todavía no O sea No cae en el sentido De que No te das cuenta De en tan pocos años Cuanto hemos progresado Más allá Que fue una invitación No fue una clasificación directa Pero creo que Esa invitación Se da Por un Digamos Un trabajo que hay en el club De tantos años Participando a nivel provincial Y digamos También Como hablamos al principio De una infraestructura Que te acompaña Claro Por ahí uno no cae Creo que vamos a caer Cuando empecemos Empecemos bien La competencia Y Y sepamos Y nos demos cuenta Con qué equipo Nos Nos emparejamos Pero imagino que estarán Muy tranquilos Porque saben que una base tienen Los nombres que empiezan a llegar Como Cadillac Como Rossi Son jugadores Cadillac por las dudas No es el que jugó En la Unión de San Guillermo Patricio Sino el hermano mayor Un base experimentado Que seguramente También buscan eso ¿No? Gente experimentada Que también Los ayude a ustedes A desandar este camino Porque tendrán que ir Haciendo camino Con la competencia Como dijiste vos Nosotros estamos buscando Cuando buscamos Ya teníamos dos refuerzos Digamos que quedaron Digamos desde el Provincial Y que incorporamos Digamos para un futuro Provincial Que era Esteban Ledema Que ya hace dos años Que está en el club Incorporamos Horacio Cardani Que venía de San Guillermo Exactamente Y uno por ahí Tenía que incorporar Un Un base Y un alero Como prioridad Digamos Para un equipo competitivo Para el Provincial Siempre pensando en el Provincial Habíamos manejado Otro nombre de base Para el Provincial Sinceramente Pero cuando llegó La etapa Del Federal Y que confirmó El Federal Había que Tomar una decisión De a ver Que base traíamos Bueno Nos juntamos Con la subcomisión Con el entrenador Pusimos cada uno Sus Digamos Sus prioridades Y su Su opinión De lo que necesitábamos Y cerramos La idea Que nosotros Teníamos que buscar Gente de experiencia Porque digamos Tenemos un plantel Relativamente joven El único jugador Que pasa Los Los 25 años Es Es Gandolfo El Leo Gandolfo Varios Más que 25 Sí Bastante Más Varios Y entonces Necesitamos gente De experiencia Y más De experiencia También en el torneo No solamente Una experiencia deportiva Sino Una experiencia En el torneo Bueno Justo si era De Cadillac Por ahí Sin buscarlo Digamos Nos contactó Un representante Que lo tenía disponible Y arreglamos En cuestión de horas Fue Y estaba Un equipo de TNA Estaba al lado Cadillac Él estaba arreglado Un equipo de TNA Que no me acuerdo En este momento Cuál Creo que era Villa Ángela Que después baja La competencia Si me equivoco Puede ser Villa Ángela O otro Del TNA Si no recuerdo De este momento Y bueno Digamos Ese equipo Después Decidió No contratarlo Entonces bueno Quedó ahí Digamos Que estaba pendiente Y que quería Le gustó el desafío Digamos De venir a A sumarse Digamos Un equipo Que iba a participar Por primera vez Y también averiguó Y nos dijo Que le habló muy bien Del club Que le dijeron Que era un club serio Y bueno Tomó la decisión De venir Noto que no están Preocupados Por lo que viene Tienen bastante claro Porque detalles Más detalles Menos Que tendrán que ir Afinando Insisto No en el arranque Sino con el correr Mismo de la competencia Y este es No sé si el término Es sacudón O esta Aceptación de la invitación Movilizó A más gente Digo Acá está el otro aspecto Que es Indudablemente El primer timbre Que tocan Todos los clubes Y la Mutual Por otra parte Felicitar La Mutual Que ha inaugurado Esportivo Suárez Realmente Una obra bellísima Seguramente Fue el primero Que se sentaron A charlar Pero digo Comercialmente Más allá de cualquier broma Notaron el interés De la gente Hay movimiento De la gente Porque seguramente Los allegados van La gente de Vázquez Va a estar en red Pero después Está lo otro Lo económico Exacto Eso era un tema Que nosotros Teníamos que Movernos mucho Como dirigentes En el tema De que bueno Había que Que recaudar más dinero Porque es un torneo Que sale O sea Sacando los viáticos Es más caro Es más caro Es más caro Que juega en Provincial Ese mismo O sea El mismo viernes Hablamos con un par de sponsors Enseguida Para notar Que son los sponsors Que siempre nos vienen acompañando Si se iba a presentar El foro Si nos iban a acompañar Y la verdad Que siempre Tuvieron buena predisposición Decir bueno Sí Con lo que podemos Vamos a sumar un poquito más Y nos sentamos Y lo vemos Ahora no Pero más adelante sí Todos se mostraron Digamos Bien Digamos Con la misma El mismo entusiasmo Que teníamos nosotros Y compromiso Y compromiso También se mostraron ellos Entonces bueno Ayudó digamos También que la decisión Sea que sí Porque obviamente Nosotros golpeábamos Un par de puertas Y me decían No están locos ¿Qué van a hacer? ¿Qué sé yo? ¿Qué no? Uno se tira un poquito Para atrás Seguro Pero nos damos un buen apoyo Nosotros tenemos una mutual Que gracias a Dios Nos O sea En todas estas cosas Siempre obviamente Consensuando Nos acompaña Nos sabe entender Que a lo mejor Yo creo que son Estamos O sea Ellos están Con una visión Y nosotros con otra ¿Cierto? Porque Ellos están en la visión De bueno De generar dinero Para que el club tenga Y nosotros decís Bueno ¿Cómo la gastamos? Entonces Por ahí hay siempre La botón la genera Y ustedes la gastan Siempre hay un choque De interés Claro Uno trata de gastarlo De invertirlo De la mejor manera Obviamente Y yo creo que Siempre hay que lograr Un equilibrio En un club O sea No te sirve nada Tener un club Lleno de obras De infraestructura Y no usarlas Claro Y tampoco te sirve Tener un club Compitiendo a nivel Federal Nacional Y no tener infraestructura Son dos cosas Que tienen que ir De la mano Y que Tiene que haber Un equilibrio El crecimiento deportivo Con el crecimiento Institucional Exacto Tiene que ir De la mano Y creo que Una mutual Que está creciendo Y que ese crecimiento Nosotros lo notamos Y obviamente No podríamos hacer Ni la mitad De las actividades Ni tener la infraestructura Que tenemos Si no tuviésemos La mutual Eso lo tenemos claro Claro Así que bueno Yo creo que Se dio un poco De todo Digamos En un momento Justo por ahí Que a lo mejor Como te dije A lo mejor En otros años atrás No lo hacíamos Porque de hecho Nos pasó Que no lo pudimos hacer Y bueno Habrá que aprovechar Y ponernos las pilas Como dirigentes Y los jugadores Y el cuerpo técnico Y la gente Para que nos vaya bien Digamos Más allá de que Deportivamente A lo mejor No sea el resultado Esperado Pero sí que dejemos Una participación Digamos Que esté Que vaya de la mano Con el club que tenemos Claro A ver Porque habían lanzado Un proyecto Muy ambicioso Que es el predio Que después de la fiesta De la confraternidad Ya van a empezar A cerrar Donde hay un proyecto Muy ambicioso Insisto Perdón que sea reiterativo ¿No fue un condicionante Eso de que habían enfocado Todo allá Y ahora todo acá O la gente Que está en alrededor Del vasque Si bien está dentro Del mismo riñón del club No tiene que ver nada Con ese proyecto De las canchas de fútbol Yo creo que O sea ¿Cuántas hectáreas son? Cinco hectáreas Cinco hectáreas En el sector sur De la ciudad Exactamente En el sector sur De la ciudad Atrás del parque Atrás del parque Común Para que más o menos Se ubiquen Yo creo que son dos cosas Que van O sea Que van por caminos separados Bien O sea nosotros por ahí El tema del predio Lo encaramos de una manera De que Sabíamos que a lo mejor Con el presupuesto Que tiene el club actual No podíamos Encarar semejante obra Podría apostamos A que el socio Y el allegado del club Quiera aportar A lo mejor Su pequeño granito de arena Y de esa forma Entre todos Poder Digamos Como una primera etapa Cercar el predio De hecho se está haciendo Se ha recaudado dinero Y ahora en octubre Se va a empezar De octubre Exacto Se va a empezar a cerrar Una parte El primer cerramiento Es un millón de pesos O escuché mal La conferencia de prensa Todo el cerramiento De las 5 hectáreas Sale en un millón de pesos Ah Todo el cerramiento Y ya quieren el año que viene Comenzar a trabajar así Y la idea es así Empezar así Porque Descomprimir un poco El sector de la avenida Primero por una cuestión De que nosotros La cancha auxiliar La tenemos que entregar Con la que hicimos el canje Hubo un cambio La cancha auxiliar deportiva Se la cedieron Al propietario de la hectárea Para el comune Exactamente Así es Entonces hay una cuestión De que nosotros tenemos Que el compromiso Era que en el 2018 Nosotros le entregamos La cancha auxiliar Para que La persona esta Haga su negocio Claro Lo te Lo te Claro Y entonces bueno Hay un compromiso ahí Que nosotros Lo queremos asumir Digamos En el sentido de que Le dimos la palabra Que iba a ser así Y bueno Estamos poniendo Toda la expectativa ahí Y por el otro lado También O sea Queremos que Digamos que Por ahí Dentro del mismo club Que tenemos ahora Digamos Por ahí El lugar de entrenamiento Para la actividad Del aire libre No es el óptimo ¿Cierto? Menos sacando la cancha auxiliar O sea que Nosotros tenemos que dar Una solución a esas cosas Y Y el predio Tiene que estar Por lo menos funcionando En marzo del 2018 Tiene que estar funcionando De alguna manera Lo vamos a hacer No sé cómo Pero lo vamos a hacer No O sea Se está recaudando Se puede recaudar más Obviamente A lo mejor Tuvieron buena respuesta De la gente Sí, sí Relativamente La respuesta fue buena Por ahí El momento Como te acordás Hablamos en su momento No era el momento Económico indicado Pero bueno Se dio así Que en ese momento Era para largar El predio Y bueno Había que largarlo Pero no hubo Una buena respuesta Dentro de todo Una buena respuesta Por ahí Nos falta un poco más De disciplina En el sentido de Ser constante Ser más constante En la hora de vender Por ahí Pero La respuesta fue Relativamente buena Y a lo mejor Cuando se empiece A acercar Ya digamos La gente Lo va a ver De otra manera Y por ahí También Eso ayuda Que se entusiasme Exactamente Cuando se ve la obra La gente Quizás toma Otra Exactamente Pero como te dije Son dos cosas Que van Nosotros tenemos Un presupuesto Que La Mutual Nos da un presupuesto Mensual Una parte Va para actividades Y otra parte Va para obra Lo de obra Es para obra Para mantenimiento Y obra Nosotros no nos tocamos Para actividades Y lo de Actividades Se reparte Entre todas Actividades De club Que tiene Cada actividad Si quiere Por ejemplo En este caso Nosotros queremos Jugar un torneo Federal Bueno Tenemos que salir A buscar los recursos Fuera de Fuera de Presupuesto Que nos da O sea La Mutual Para actividades Bueno Esa es la Vocación Que tiene el dirigente Moverse Y tratar de buscar Todos los recursos Necesarios Para afrontar El torneo Que nos comprometimos A afrontar Obviamente Que por ahí La tranquilidad Que tenemos Es decir Bueno Nosotros tenemos Una entidad atrás Que nos respalda Y que cualquier problema Económico Financiero Lo van a ir Manejando en conjunto Sabemos donde recurrir Siempre que sea Algo equilibrado Obviamente Si la Mutual Es que algo desprolijo Seguramente Tendrá su Su llamado Atención La última Martín Volver a agradecerte Que hayas estado aquí Bueno Dirigentes jóvenes Esta camada Esportivo Suardi Que han encarado Varias cosas Está Nuevo Cadillac Sí Rossi Viene la semana que viene Así es En este momento Si os están viendo Miércoles Están entrenando Pautazo Un chico que estuvo En esportivo Las parejas Entre nosotros ¿Quién más? Y por ahora Porque sé que usted Llamó Desde Oprandi Para abajo Un montón Hay de todo Lo llamamos un montón Creo que Fue intenso La semana pasada De Digamos De pedir Nombres Nosotros por ahí A lo mejor Este chico Si le gusta El técnico Pautazo Exactamente Si le gusta El técnico Y cerramos La parte económica Seguramente Nos va a acompañar Yo creo que por ahí Nosotros tenemos Como te dije Ver en el torneo Dónde estamos Dónde nos deja el torneo Yo creo que nosotros Tenemos Como vos decías En el principio Una cantera De jugadores Muy importante Si uno suma esto Los U15 que vienen Que están invictos En la provincia de Córdoba Volvieron a ganar El cuadrangular Invicto El fin de semana Exactamente Creo que tenemos Los inferiores Que hay chicos Que hay que darle La oportunidad Como es el caso De Braida Un chico Que tiene 16 años Pero que En primer partido Partido Se va superando O sea No es algo Ilógico Que haga 27 puntos No es que fue casualidad Sino que fue Algo que Lo pusieron ese partido Y tuvo en su noche Trabajo progresivo Exactamente Que él lo hace Inferiores Pero bueno Obviamente Da el salto primero No es fácil Y por ahí Queremos darle La oportunidad También a esos chicos En la rotación En la rotación Exactamente Tenemos por ejemplo El chico El Mati Grosso Que es un Chico que Tiene 20 años Y yo lo ve jugar Y parece que hace Si no le cuesta Jugar en primera Exactamente Y un chico muy regular Y que Ha estado siempre En el club Y que nosotros También queremos Darle la posibilidad Para que él se muestre En un torneo federal Y creo que es una motivación También para todos los jugadores Jugar un torneo De esas características Así que bueno La idea a lo mejor Con estos 5 refuerzos Más el planteo Que tenemos Encararlo Así El torneo Después como te dije El torneo va a decir Para que estamos Es un torneo Que es muy largo Sí, claro Son 24 partidos Yo veo que hay Muchos movimientos De jugadores En el medio Del mercado Del mercado Porque por ahí Algunos se van a otro lado O por ahí Algunos no colmó Las expectativas O Hay muchos movimientos Distintos a lo mejor A los que son los provinciales O Por ahí otro torneo Que no hay tanto movimiento Así que nosotros La idea es Empezar con esto Bien El 13 de octubre Calculo yo Que va a ser ese plantel Y después vamos a ver Vamos a ver O sea El torneo Cuando vayan caminando ¿Qué te exige O qué les exige el torneo? Exacto Hay un ejemplo claro Que es el norte de Amstro Norte de Amstro Hace dos años atrás Hace dos años atrás Nosotros lo dejamos afuera En una En un cruce Con casi el mismo plantel Creo que una ficha cambiaron Una ficha más Y llegaron al TNA Y llegaron al TNA Con el mismo técnico Con el mismo jugador Con el mismo jugador Y la gran mayoría Va a jugar el TNA Bueno Liga Argentina Exacto Gracias Martín Un placer Gracias a ustedes Felicitarlo Sabemos Que no es fácil Encarnar este tipo de torneo En comunidades chicas Aquellos que recorremos Habitualmente el básquet De diferentes categorías Sabemos el empeño Que le ponen muchos Ustedes los dirigentes Para que las disciplinas Sigan desarrollándose Insisto Pisar Ya a un nivel estable A nivel nacional Ha sido una noticia Hasta acá Así que Felicitaciones Y no va a faltar oportunidad Para que nos vengan a visitar Por aquí Cuando ya estén en marcha No Agradecerte a vos Bueno Y a todo tu equipo Por la invitación O sea Está bueno Digamos Que un medio como usted Le dé la difusión Que le da a los clubes No solamente deportivos Sino a todos los clubes De la zona Y bueno Y Gracias Y bueno Y cuando vos quieras Yo estoy acá Usted sabe que No los conocen Los chicos de arriba Sonidistas Productores Y todo Porque nadie pidió Camisetas todavía Ah si Si porque son de pedir Camisetas Ah bueno Capaz que cuando salgan Piden alguna Le vamos a mandar Le vamos a mandar O sea que pasa Que hay uno El productor Ya tiene otro contacto Con alguien Este es el tema Gracias Martín No gracias a usted Un gustazo Martín Borgo El presidente Del club esportivo Suardi Dirigente joven Con este proyecto nuevo Nosotros que hablamos Del básquetbol Realmente más que interesante Fíjese Que Cuánto hace Como Sergio Tuma El parámetro Nueve morteros Cuánto hace Que uno debe estar Armando diferente Para llegar al torneo federal Y no es que le falte Logística Que le falte Dirigente Que le falte La parte económica Porque en Córdoba Diferente Hay una sola plaza En Santa Fe Hay tres plazas Y se van utilizando Lo que fuimos charlando Con Martín Y reiteramos El agradecimiento Pausa Aquí en la Televisión Cooperativa Y seguimos hablando De básquetbol Que tu temporada De pileta No termine En Acuática 9 Podéis nadar Todo el año El nuevo espacio Deportivo del 9 Integra gimnasia Y natación En pileta climatizada Clases de natación Para niños y adultos Acuagym Natación libre Equipo de competición Y rehabilitación De pileta Zambulcite aunque haga frío Y poné tu cuerpo En movimiento Porque en Acuática 9 También podés hacer Gimnasia aeróbica Y entrenamiento funcional Gimnasia y natación En Acuática 9 Tu lugar de entrenamiento Todo el año Desde hace 125 años Construimos juntos La ciudad que somos Desde los pioneros Que soñaron hacer grande A la pequeña aldea Nacida en torno A la estación de trenes Hasta los hombres Y mujeres Que cada día Se levantan junto al sol Para seguir soñando Este año crece Es más Y suma más 941 premios 17 millones de pesos Líder en dinero en efectivo Premio mayor 3 millones Obtenga su adhesión Adiérase ya Y gane Consulte a promotores Autorizados o al teléfono 03562 40 44 55 Y haga realidad Sus sueños 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 El Este de Mutual 9 de Julio De Morteros En Morteros Hay un lugar Donde la hacemos de goma Mundo Goma Una empresa familiar Con 12 años de vida Todo lo que vos necesitas En artículos de goma Mangueras Correas Burletes Pisos Más de 4000 artículos de goma Representante de correas Dunlo Mundo Goma Neumáticos en general Bicicletas Motos Cuatriciclos Autos Y camionetas Hay variedad En diseños de neumáticos especiales Excelentes precios de contado Y como somos de goma Nos estiramos Adquirí tus neumáticos En 6 cuotas Solo con referencias comerciales Mundo Goma Al Verdi 1080 Morteros Teléfono 40 39 90 En sorpresas Tenemos todo lo que buscas Marroquinería Perfumes nacionales e importados Artículos para el hogar Regalería Relojería Y mucho más Visitanos en Boulevard 25 de Mayo 116 O llamanos al 40 36 81 Para hacer tu pedido Sorpresas Todo lo que buscas Mirá Pato Está extraordinario Sí, realmente Es de otro planeta Y salen todos los premios Acá hay Pato encerrado compañero Cosa de no creernos Hasta el Pato salió 16 de diciembre Sorteo final De la Gran Promoción Regional La Gran Promoción 9 automóviles 9 millones de pesos En premios en efectivo 3 departamentos Espectaculares Espectaculares Fuegos artificiales Segundo bloque La televisión cooperativa Y seguimos hablando De básquetbol En un rato Les mostramos Las zonas De norte Y norte-norte En definitiva No van a ser Dos zonas de siete Recuerden que el país Se divide en dos partes Norte Centro-norte Y norte-norte Centro-sur Y todo el sur Pero ya se lo mostramos Y se lo contamos En un ratito El torneo nuestro De cada fin de semana Está aquí Lindo partido 9 talas 9 pudo mantener Su invicto Pero al equipo De coronel Le costó realmente Muchísimo Es cierto No tuvo Una de sus mejores noches 9 Esto lo aprovechó El tala Atentos con este Plantel joven Del tala Dependerá De qué fichas trae Para lo que va a ser La próxima liga cordobesa Un dato ¿No? Se habla de que Cuando el equipo Tiene buena campaña Que la gente va a la cancha Me decía un dirigente De nueve El viernes Vendieron once Entradas Once Entradas Realmente Está claro que La gente va En playoff Esto ya Está bastante claro Y decía Talas lo puso En serio Su aprieto De hecho El tal Talas entró Con cinco puntos arriba En último cuarto Y sí creo que Que en base Al desgaste Por la acumulación De minutos Este pibe Jugó un partidazo Más allá del tapón Que allí tuvo Rodrigo Álvarez Hablo de Guido Falasconi Estos son todos chicos jóvenes Que tienen mucho tiempo En primera Se habla de dos o tres fichas Para la liga cordobesa Y estaba marcando Creo que Algo como esto Esos son momentos clave Del partido Y creo que la jerarquía Individual de nueve Terminó torciendo Porque digamos Primero lo de Rodrigo Álvarez Ahora lo de Leo Conti Y en base a eso Nueve fue de a poquito Dando vuelta a la historia Para quedarse Con una victoria Apretada 74 por 71 Fíjese la presión Toda la cancha Que ejerce el tala Increíble Bueno increíble Porque de hecho La ejerció Si se notó Por allí El plantel más corto Y no se equivocó En el final Nueve de Morteros Repartido el goleo De nueve morteros Los 16 de Tomás Acosta Los 18 de Leo Conti Los 16 de Rodrigo Álvarez Los 17 Puntos de Cabrera Fueron algunos argumentos Por cual nueve Se quedó con la victoria Y se fue quedando Decida poquito El tala Y sobre el final Este es cuando Nueve llega a penalización Aquí se terminaba El partido Y después Ahí se pide Tres lanzamientos Nueve ganaba por tres Ahí está la jugada Ahí está la falta No, no, no está En acto de lanzamiento Correcto el árbitro Bien por el coto Repetirla Para sacarnos bien la duda No nos había quedado Duda con Marcos Colman En la cancha Prácticamente Pero bueno Bueno es repetirla Marcos el hombre Que siempre Está con el torneo Interasiativo Ahí tiró a errar el tala Para darte en la opción Nueve rompió bien la presión Cuando hacemos jerarquía También hablamos de esto Y de esta manera Se fue aferrando A una victoria Que ya vamos a escuchar Protagonista Uno de los saldos Más positivos de Nueve Es indudablemente Haber conseguido La victoria Y otra que sigue El transcurso del torneo Y sigue como único Puntero e invicto Porque esa condición Ya la perdió El nueve de Freire Más allá de haber ganado El último fin de semana En las varillas Ya le vamos a decir Cuando se juega El clásico Debía jugarse el viernes Debía jugarse el lunes No va ni viernes Ni lunes Ya le contamos Vamos a escuchar A Guido Falasconi Acuérdese de este apellido Si bien aquellos Que vamos siempre a la cancha Ya lo tenemos Bastante visto El hijo del gran Falasca Aquel jugador que brillara También a nivel nacional Que estuvo en Nueve Freire También Esto nos decía No tenemos que reprocharnos Nada Porque el trabajo Que hacemos la semana Lo hacemos siempre En los partidos Y el balance Excelente Yo creo que Con los refuerzos Que pueden llegar A venir para el provincial Podríamos andar No sé si arriba de ellos Pero también Como ahora O más cerca también Yo dije en el momento Que muchos jugadores Estaban cargados Con muchos minutos ¿Cree que fue parte De la resolución O se equivocaron En las ofensivas En los momentos cruciales? Y hubo un poco De las dos partes Porque Estamos acostumbrados Ya hace todo el torneo Que jugamos Estamos jugando Arriba de 30 minutos Los 5 o 6 primeras Que somos Y también hubo Parte de culpa En las ofensivas Que nos apuramos mucho A tomar lanzamiento Por ahí Perdimos muchos balones Contra Jugamos muy largo Los sistemas Y terminamos Aborcado con la chicharra Y eran pérdida Y balón para ellos Lo cierto es que Marcabas Lo bueno Esta seña Del torneo local O esta preparación Del local De cara A la liga de cordesas También Si bien en local Todos quieren ganar Todos quieren pelear arriba Si nosotros Sabemos que Los equipos Más que todo Los del lado De la morterense Se preparan todos Para apuntar Al primero Segundo puesto Siempre el primero ¿No? De la morterense De la local Pero nosotros Estamos Con esto Nos damos la medida Para ver hasta donde Podemos llegar En la En la liga provincial Que bien el año pasado Perdimos el primer cruce En la liga local Y después llegamos A estar entre los ocho De Córdoba Que eso fue muy bueno Para nosotros Porque era un equipo Como el de ahora Joven Y con poco rodaje Sería Guido Falasconi Jugador del Tala También se jugó El fin de semana Vásquetbol femenino Y también le queremos Dar su lugar Por supuesto Esto se llevó a cabo En cancha de centro Donde tiro federal Y deportivo Portillo Le ganó a San Isidro 36 por 32 Donde tiro y gimnasia De San Francisco Le ganó A centro 46 por 38 Y en el clásico De la noroeste Unión de San Guillermo Le ganó a deportivo Dos horas de 59 Por 38 Estamos hablando Del básquet femenino En estos encuentros Que están llevando Para así tratar De que el año que viene Sea algo seguro Firme Y me parece realmente Muy bueno Como lo tienen Otras asociaciones Habló Rodrigo Álvarez Habló Darío Corren En el Pueblado 9 Esto dijeron Y conforme Con algunos momentos Nuestros Pero más que nada Por el apresuramiento Que realmente tuvimos En esa toma de decisiones Equivocamos un poco Los caminos Y nos aceleró El ritmo de ello Creo que nos aceleró Y que Como que no nos quedó cómodo Y Pero más que nada Creo que son todas cosas Que Trabajamos bien En la semana Y que ejecutamos mal Simplemente como eso Y obviamente Que Lo positivo El hecho Es de haber ganado Pero no quedarnos Solamente con el hecho De haber ganado Sino que Hay que seguir Construyendo el equipo Los individuales Que por ahí faltan Deben faltar Y eso nos debe tener Mucho más tranquilos A nosotros A la rotación Porque la imagen De error Es mucho más Tolerable Entonces creo que No tomamos bien Que no tomamos bien Ese concepto Y Y lo sufrimos El juego Lo sufrimos Recién al final Pudimos cerrarlo Pero bueno Repetite esto Creo que Lo positivo Ha sido ganar Y a trabajar Con lo Con lo que viene ahora Decía que lo ganaron Con lo justo Creo que lo pararon Al Tala En el último cuarto En esa vorágine En ese juego vertical Que por el momento Le propuso ¿Pudieron parar La embestida ofensiva De Falasconi Esencialmente? Sí Pusimos a defender Un poquito más duro Eso Fueron dos golas Tres golas Bien defendidas Y dos buenos ataques Y nada más Eso fue el juego Síntesis Me parece que Ahora la jerarquía Que tiene este plantel De nueve también ¿No? En el momento de quiebre Puede defender Y puede tomar resoluciones Cualquier jugador Que esté en cancha Sí Pero no podemos pasar 35 minutos 36 Sin hacerlo Entonces Nada Son todas cosas Que recién hablamos En el vestuario Asumimos Los errores Individuales De cada uno De los ejecutantes En el caso mío también Por alguna toma De decisión Incorrecta Y A trabajar Esto es largo Estamos construcción Estamos con Algunas caras físicas También Que por ahí Llegamos medio justo Con el tema De los juegos Y Y nada Claudio Ahora esperar El próximo juego Fue un partido feo Para nosotros Como vos decís Dejamos el puerto en casa Siempre se dice Que hay que ganar Como sea Pero bueno Nosotros tenemos que Empezar a jugar bien Más allá de ganar Obviamente que es Lo que importa Pero estamos buscando Un objetivo Que es Encontrar un juego Que nos identifique Y Y bueno Por ahí No estamos pudiendo Plasmar en la cancha Lo que hacemos en la semana Porque en la semana La verdad Se entrena muy bien Y Llegamos al momento Del juego Y como que nos está costando Aplicar Lo entrenado Así que Si bien Tenemos un objetivo Más Más adelante Pero Pero bueno Tenemos que tratar Ahora ya Empezar a Encontrar nuestra Identidad Y Y lograr Lograr ese juego Que lo tenemos En las prácticas En los entrenamientos Y traerlo Los viernes Y poder Poder aplicarlo acá Es cierto que también Algo de virtud Ha tenido el Tala Más allá de la zona De la intensidad De su juego Esa intensidad Muchas veces Puede llevarte a cometer errores Que en algún momento El partido se vio Y esencialmente Entre el segundo Y tercer cuarto Si sin duda Sin duda Los chicos Son muy intensos Continuamente presionando Cambiando Complicando Cambiándote las marcas La defensa Te digo De zona hombre Hombre a zona Entonces bueno Tenemos que estar Muy atentos A los que defendían Y bueno Pero después Por suerte En el último cuarto Empezamos a frenar Un poco las penetraciones Los tiros abiertos Aseguramos un poco El rebote Y eso nos permitió Por momentos correr Cargamos un poco más Cargamos un poco más El juego interno En ataque Castigamos un poco más Y eso nos permitió Tener los tiradores Nuestros abiertos Y bueno Eso se nos fue Abriendo un poco más El aro Abriendo la defensa De ello Y encontrando los espacios Para nosotros Poder jugar tranquilos Y medianamente Intentar jugar A lo que queremos Así que Pero bueno Pudimos cerrarlo bien Medio Ahí a los tumbos Pero bueno Se ganó Ahí estaba lo que decía Primero Darío Conel De luego Rodrigo Álvarez Las placas Lo que siempre le mostramos Quiere saber Cómo está la competición Por supuesto Aquí la televisión Cooperativa Semana a semana Le actualizamos Todo lo que tiene Que ver con los números Tiro ganó En condición de visitante 75 por 63 Lo que charlábamos 9 le ganó Al Tala 74 por 71 Gran victoria De voto Lo dejó en 49 puntos A San Jorge Fue 70 por 49 Volvió a ganar De visitante El 9 Freire El equipo El Mara Blengini Fue por 6 75 por 69 De Almafuerte Y Portenia Le ganó ampliamente 81 a 47 A Cultural De Arroyito Queda pendiente Centro con San Isidro 9 morteros 6 jugados 6 ganados Gran arranque El equipo El Coronel 12 puntos 11 para el 9 Freire Y de voto Miren dónde está de voto 10 Portenia 9 el Tala 8 tiros federal Al igual que San Jorge 7 centro Y el Ceibo 6 Almafuerte Y Cultural de Arroyito Cierra San Isidro Con 4 puntos Lo que viene 9 Freire centro Lindo partido San Isidro El Ceibo Un mini clásico El Tala de voto San Jorge Cultural de Arroyito Tiro 9 Tiro 9 Debía jugarse el viernes Tiro en cambio Porque el técnico de tiro Jorge Pautazo Está en el Senar Es asistente De la selección Argentina U15 Y no iba a estar Parecía que iba a ser el lunes En definitiva En definitiva En las últimas horas Los números Los números Lo que viene De nuestra competición Reitero No habrá clásico El próximo fin de semana Pasa todo para el 19 Pausa Tenemos algo también Ojalá lleguemos con el tiempo Del American Cup Como le gusta decir Copa América Está claro Lo que dejó Argentina Estados Unidos Que bronca Que partido Perdió Argentina Y también Imágenes del clásico Entre Esportivo Suardi Unión de San Guillermo En Provial Usted podrá realizar Su inspección vehicular ITV De alcance nacional Para automóviles Y camionetas Viaje seguro Evite multas Inspección técnica vehicular Adherido al plan nacional De seguridad vial Reserve ya su turno Al teléfono 03562 403430 O en su nueva dirección Boulevard Belgrano 1344 Frente YPF Morteros Viaja y disfruta Con Mutual Tiro Federal Fórmula 1 En San Pablo Salidas 9 O 10 De noviembre Aéreos desde Córdoba Traslados Tres noches De alojamiento Con desasuno Asistencia al viajero Kit de protectores de oídos Capa de lluvia Y mochila 1.355 dólares Más impuestos por persona Entradas desde 244 dólares Consultas al 03562 425 200 O 4023 00 Turismo de Mutual Tiro Federal Confianza Mutua Queremos regalar Cumplimos 100 años Y regalando Es la forma en que queremos festejar 100 regalos En 10 meses 10 premios por mes Y un fabuloso premio Número 100 Preparate Que nuestro aniversario Dura desde enero Hasta octubre Y hay descuentos Todo el año Vení a La Confianza Participás con todas tus compras Simplemente Llenás un cupón Y llamás a la suerte Para que te acompañe Somos La Confianza La Confianza La Tienda de Morteros Estar en su ciudad Y en todos los rincones del país Cuando nos necesita Eso es Centro Asistencial Estar en sanatorios Laboratorios Centros de imágenes Farmacias E incluso brindarle asistencia internacional Al viajero Eso es Centro Asistencial Centro Asistencial Medicina Privada Poner al espaldo De médicos y sanatorios De Universal Assistance En Morteros Encuéntrenos En Avenida El Libertador 313 O en nuestra web CentroAsistencial Punto Com Punto Ar Muy bien Tercer bloque Aquí en la Televisión Cooperativa No nos olvidamos Ni tampoco Vamos a dejar de decirlo Si bien fue ayer El cumpleaños De Germán Sobrero Nuestro sonidista Uno de nuestros Sonidistas estrella Casi un amigo Ya también ¿No? Así que nuestro cariño Humildemente Le dedicamos el programa Del día de hoy Y le adelanto Que para el final Tenemos imágenes De lo que dejó Algo Argentina A Estados Unidos Así que a las O a la platea femenina Que siempre espera La llegada De Marcos Colman Aquí Hoy Por decisión del productor Se ha bajado Se ha bajado Se ha bajado esa parte Del programa Lo que ya se conoce ¿Qué zona? ¿Qué zona? Tremenda Tremenda Es cierto Por ser cañera geográfica Está bárbaro En la historia de deportivo De principio a fin 14 de Paco Leesma 25,5 23 de Atlético Tostado Acuérdense estos nombres Tanto Central de Serie Como Atlético Tostado Van a jugar el Federal En el mismo grupo Que Club Esportivo Suardi Racing 22 20,5 Y el resto En lo que tiene que ver La Noroeste Hablando de Racing Dejó la actividad El gallego Revisen Destacada trayectoria Después del problema En la rodilla Que tuvo Decidió Alejarse De la Actividad Y Una baja Importante Para Racing De Serie Esportivo Ganó De muy buena manera Este estadio Tendrá algunas No digo reformas Pero si ya El tema Lumínico Tendrá que cambiar Esportivo Lo que tiene que ver Con la posición De uno de los tableros Mientras seguimos viendo Imágenes del clásico Insisto Donde Rara la diferencia ¿No? No el ganador Porque se ganan Constantemente Pero claro Ha sido muy grande La diferencia Ya vamos a escuchar A Mengoni Donde remarca El tema El tema De la actitud ¿No? Y creo que En el deporte Aquellos que estamos Ligados al mismo Siempre Escuchamos entrenadores Un equipo puede jugar Bien, mal Regular Más o menos No faltar la actitud Este es el tema Es lo que puntualiza El técnico de Unión De San Guillermo De San Guillermo Está claro ¿No? Y así Se fue cerrando El clásico deportivo Visita el domingo En Tostado A San Lorenzo A partir de las 20 30 Insisto El rojiblanco Va a jugar En condición De visitante Habló Marcelo Mengoni Y esto dijo Me parece que Nunca fue partido Quizás un poquito Al comienzo Hasta el Promediando El primer cuarto Pero después A partir de ahí Tuvimos muchísimos Inconvenientes Que ya los venimos Trayendo De hace Bastante tiempo Pero bueno Tener en claro Estoy haciendo Un balance De muchas cosas Veo que El tema Actitudinal Es preocupante Porque nos caemos En momentos Que no estamos Tan mal Pero así todo Cualquier equipo Nos saca 10 puntos Y nos caemos Y nos caemos Muy mal Pero bueno Estamos para eso Los entrenadores Para cambiar ciertas cosas Y bueno Y tratando de trabajar En eso Por ahí nos faltaron Los dos internos Que nos den una mano más Pero es preocupante Cuando repito Nos sacan 10 puntos Y nos caemos Sobre todo en la cabeza Y estamos tratando De buscarle la vuelta Sabemos que no es fácil Esta semana Entrenamos un poco mejor Que las anteriores Pero bueno Estos cachetazos así Te pican mucho el mate Y es duro levantarse Hasta promediando El primer cuarto Me parece que fue Un poco partido Después nos caímos Y bueno Cuando vos te caes Esportivo Un equipo que tiene Mucho rodaje Ya se conocen mucho Y bueno Y ellos aprovecharon Mucho de las situaciones Que En defensa Que nosotros No podíamos solucionar Y bueno Y a partir de ahí El segundo tiempo Me parece que ya estuve más La diferencia Cada vez se fue ampliando Y con el agregado De que nosotros En ofensiva Si no nos pasamos la pelota Es otro de los problemas Que tenemos Entonces Abusamos demasiado Del dribbling Y bueno Son todas cosas De solucionar Que la estamos tratando De trabajar Durante las semanas Pero bueno No es fácil Algunos conceptos Del negro Marcelo Mengoni El técnico Unión de San Guillermo Testimonios Por el lado deportivo Seguimos rapidito No se pierda La parte final Más allá De lo que dejó Derrota argentina Es cierto En algún momento Era 50-30 Contra Estados Unidos En la final Bueno Se enojaron un poco Los yanquis Terminó De la manera Que terminó Peor Terminaron los mexicanos Que tenían 4 presos Por ese incidente En un bar Después de lo que fue El cierre Del cuadrangular final En Córdoba ¿Cómo se llama el lugar? Bueno Los muchachos Desde arriba Conocen todo el lugar Testimonio Por el lado deportivo De esta manera Dale Un partido Que se nos dio Lo teníamos Sentíamos Que lo debíamos De la vez pasada Que perdimos allá Con un gran gol El goleo De Seba Braida Que la verdad Nos dio una gran mano Y más siendo Uno de nuestros juveniles Y la verdad Si lo supimos resolver El goleo Sabíamos que iba a venir De Bertona Y de Crouch Lo supimos defender bien Y pudimos ganar Todo el partido Sacamos mucha ventaja En el poste bajo Ellos La debilidad De ellos Era el poste bajo Y cuando se empezaron A cerrar Podemos soltar La pelota afuera Y estuvimos efectivos En el perímetro Y jugamos muy bien Hace muchos partidos Que queríamos encontrar Este ritmo Esta forma de juego Y si bien En algunos partidos Lo encontrábamos Era 10 minutos O durante 30 minutos Como nos pasó en San Guillermo Y nos costaba cerrarlos Y terminamos perdiendo El partido Pero yo creo que Lo de esta noche Fue los 40 minutos Muy buen ritmo Buena intensidad Rotamos el equipo No lo dejamos entrar En el partido Y bueno Se vio reflejado En el tablero Los partidos Con unión Tienen ese clima Bien intenso Pero bueno Como te decía No lo dejamos entrar En el partido Fuimos muy inteligentes Nos pasamos bien La pelota Y bueno Lo pudimos cerrar Ya con mucho tiempo Antes de que termine el partido Una victoria Así la necesitábamos Queríamos ganar Por esa No te iba a ganar Por 40 puntos Porque queríamos ganar bien Demostrando buen básquet Y bueno Cualquiera de los que está sentado Puede entrar Ya sea 2 minutos 5 minutos A defender A tirarla Pero bueno Cualquiera de los que está sentado Puede entrar a la cancha Testimonios por el lado deportivo Suárez Agradecemos a la gente De Cabalición Suárez Que también siempre nos facilita El material Y el gran trabajo Que hacen todos los chicos Nos vamos a despedir Con imágenes De lo que fue el cierre De la América Cup La Copa América de básquet Que se jugó En Bahía Blanca Que se jugó en Córdoba Que terminó en Córdoba Que se jugó en Medellín Imágenes realmente muy lindas Pero venga Marcos Yo no lo voy a discriminar Como hace el resto del equipo Quiero que usted se siente conmigo acá Siéntese acá Ahí Vamos a ver las imágenes ¿Le parece? ¿Eh? Esto Hay que hablar ¿Nos vamos? Gracias a Germán Sobrero Y se quedó nomás ¿Eh? Se quedó Gracias Germán Sobrero Recibamos el feliz cumpleaños A Carlos Cotoman Sin la Provisión General Y a ustedes del otro lado Por acompañarnos cada semana Y más general Nos vamos Chao Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!